Bienvenidos a su programa miradas en esta ocasión en la sección de la entrevista tenemos un invitado de lujo nos referimos al profesor rudis gallo director técnico de la selección de playa profesor un honor tenerlo acá bienvenido si bien gracias a dios por la oportunidad verdad para mí siempre es un gusto compartir cámara verdad con el pueblo salvadoreño ahora pues con la universidad duca importante porque siempre hablar de fútbol playa pues a mí me motiva me llena de muchísima alegría sé que es mi vida este deporte verdad así es que pues encantado muy fascinado de compartir pues esta mañana con ustedes como no bueno el profesor rudis gallo tiene ya casi 10 años de estar al frente de la selecta playera y vamos a hablar un poco de sus orígenes sabemos que es ingeniero agrónomo de profesión profesor cómo incursiona en el fútbol y concretamente en el fútbol de playa cuáles son sus antecedentes si mira yo considero que primero gracias a dios verdad que es el que le va guiando la vida a uno el camino pues este siempre y cuando uno esté en el camino correcto haciendo las cosas bien verdad y por el año 2005 pues este y mi persona deja de practicar el fútbol profesional de fútbol 11 entre comillas verdad porque jugué en la segunda división en la zona oriental luego pues siempre me motivé por seguir estudiando ya sea pues la parte académica de la carrera como en la parte deportiva preparándome como técnico de fútbol 11 y es así pues que recibo pues el apoyo de varias personas de la zona oriental y de aquí de la federación salvaje de fútbol para que me siguiera especializando pues en lo que es el deporte verdad entonces gracias a dios logré graduarme de clase a verdad pero en ese entonces sólo tenía clase b verdad este por el año 2008 verdad este se me ofrece que trabaje en este proyecto de fútbol playa verdad porque prácticamente pues fútbol playa nace ahí por el año 2005 acá en el salvador allá este en sur américa se dan los orígenes por el año 2000 verdad entonces este se me da la oportunidad de que desarrolle esta modalidad en el salvador con el financiamiento de fifa a través de la federación salvaje del fútbol entonces las máximas autoridades de la federación en su momento pues este se me hace el nombramiento verdad para que desarrolle esta modalidad y es así como comienzo a recorrer toda la zona costera del país porque acá en el país no había nada pero si sabía que se jugaba fútbol playa amateur verdad o sea ahí en la orilla de la playa pues ahí está la arena y ahí están los jóvenes entonces comenzamos a hacer un recorrido por toda la zona costera y bueno se da la formación de lo que esta selección pero en su momento antes había habido una participación verdad este de a nivel de selección en acapulco verdad y por ahí no se tuvo este ningún resultado positivo verdad de los tres juegos que desarrollaron pero si quedó aquella sensación de que es la modalidad de fútbol playa podría ir agarrando algún camino verdad podría abrir este abriendo un espacio dentro del deporte acá en el país y así pues como después en el 2008 nosotros participamos en la primera eliminatoria mundialista verdad y se obtiene el la el primer boleto para la copa del mundo de marsella francia y así sucesivamente pues viene la historia naciendo a nivel de selección nacional profesor en esa búsqueda que usted hace en las zonas costeras ya había un perfil del joven que usted pretendía que formara parte de esta selección tenemos que ver que la modalidad fútbol playa es diferente a la de fútbol 11 entonces partiendo de eso pues vi que las habilidades se las tenían los muchachos y que había que fortalecer ese primer grupo que fue a la primera eliminatoria y comenzamos a tomar en cuenta jugadores de todo el país de toda la zona costera entonces es por eso que se formó ese grupo competitivo primero las habilidades y destrezas verdad luego la capacidad física que ellos tienen que es una capacidad natural con sólo pues nacer en la playa verdad luego desarrollarse en arena y luego pues practicar este en una forma meteo lo que es la modalidad este yo vi que si había capacidad y había cualidad entonces que se hizo con mi cuerpo técnico ordenamos ordenamos ya el estos muchachos como deberían de haber jugado ya en el terreno de juego y como los repito pues este vi ese gran potencial físico de ellos como se da para el profesor esa compatibilidad entre los entrenos las competencias pero también el trabajo diario de los jóvenes porque son la mayoría pescadores si mira primero pues este fuimos bien claro verdad que estando dentro de la selección podría cambiar la vida a ellos o sea porque vi vi la situación social que ellos vivían pues en las islas entonces vi la oportunidad de que si nosotros comenzamos a obtener algún resultado positivo en algún eliminatorio y clasificar a una copa del mundo por ahí podría cambiar el estilo de vida a ellos y y que iba a venir la bendición a cada ua al interior de la selección y fue así pues verdad que este nosotros son manejamos bien la posibilidad de ese éxito y luego que tenían que forzarse tenían que sacrificarse porque tenían que abandonar los lugares de orígenes de ellos para venir a las sesiones de entrenamiento con selección nacional eso pues siempre lo damos con el apoyo de la federación salvadoreña fútbol verdad porque ellos son los que se encargan de toda la logística de las elecciones y la selección de fútbol playa no se fue la sección claro entonces partiendo de eso ellos sabían que iban a dejar un poco la pesca verdad pero que la federación les iba a ayudar un poquito no no es la gran cosa verdad pero acordémoslo que no no se conocía a nivel nacional la modalidad pues bueno si nosotros me recuerdo que lo fuimos a la primera eliminatoria mundialista y nosotros lo fuimos sin hacer ningún tipo de ruido pues porque fútbol playa que es eso pues o sea no nadie tenía entonces cuando ya se clasificó a la primera copa del mundo fue que ya comenzamos pues a hacer ruido pues aquí con los medios de comunicación la gente fue conociendo la selección y bueno por ahí pues nosotros lo fuimos desarrollando un poco más en los eventos internacionales entonces eso verdad es lo que pasó pues con la incorporación de la selección y el estilo de vida de los muchachos que verdaderamente tenía que sacrificar dejar dejar la pesca artesanal y luego incorporarse a selección nacional para luego buscar un triunfo pues este a nivel de selección en casi 10 años profesor hemos tenido muchos triunfos como selección de playa creería yo que son los que más han sacado el pecho por el país realmente es un equipo muy admirado y que tiene mucho potencial y como remembranza podemos mencionar que han sacado el tercer lugar en la copa con caca son campeones de la copa centroamericana en tres ocasiones se han clasificado a cuatro mundiales un cuarto lugar en un mundial el que fue el de ravena en el 2011 hay también medallas de oro y de plata de los juegos bolivarianos profesor realmente de oro de oro perfecto han sacado realmente muchos triunfos en un escaso tiempo y sabiendo que ha sido como usted bien ha dicho de las elecciones que han tenido muy poco apoyo pero hablar de selección nacional pues es hablar de mucho éxito de trabajo de sacrificio de ganas de lucha de coraje son conceptos son valores que el salvadoreño los ven a selección de fútbol playa entonces por eso es que nosotros hemos ganado el cariño de todos porque nosotros cada partido los entregamos a un 100 por ciento en los entrenamientos de igual manera y al final le dejamos las cosas a dios que dios diga cómo lo va a bendecir en qué manera lo va a bendecir o no lo va a dar verdad él sabe cómo nos lleva pero yo sé y estoy muy alegre muy satisfecho y muy contento con dios porque él ha sido muy maravilloso con nosotros nunca los ha abandonado en los momentos más difíciles él siempre los habría los abierto una puerta entonces este usted hizo pues un breve análisis de lo que ha sido la selección de playa definitivamente que si ya hemos participado en cuatro copas del mundo hemos sido campeones de la concacaf acá en el 2009 pues verdad hemos sido tricampeones acá en la en la copa uncaf fuimos a ser campeones con la medalla de oro en suramérica en los juegos bolivarianos y dos veces segundo lugar la medalla de plata verdad y algunos otros eventos que se no que se me quedan pero lo importante es verdaderamente la continuidad que ha tenido esta selección en todo el proceso de de preparación porque hay que decirlo mira la federación salvadoreña de fútbol que es la rectora del deporte del fútbol de fútbol acá en nuestro país siempre he tenido lo necesario para para los procesos de preparación o sea porque sabemos que somos un país delimitante sabemos que no te no podemos tener todo el recurso como lo tienen las elecciones de europa o en un momento determinado suramérica verdad pero lo necesario lo hemos tenido y yo siempre he sido claro si tengo lo necesario porque no multiplicar estrategias y engrandecer el proyecto de fútbol playa y eso ha sido o sea nosotros como cuerpo técnico jugador hemos tenido bien claro que hemos aprovechado el recurso de la federación y en su momento de algunos gobiernos centrales también porque hay que decirlo también porque algunos gobiernos centrales que han estado en el poder nos han apoyado muchísimo y esta selección ha estado verdad donde debe estar gracias también al trabajo verdad y el esfuerzo de los muchachos pero esto que nosotros hemos tratado de hacer siempre ha sido sin ningún interés sino que siempre pensando en el salvador en que verdaderamente nosotros podemos hacer grandes cosas sin tener el 100% a veces del recurso sino que es de disponibilidad verdaderamente es de saber dónde está parado un amor al país y yo lo digo o sea yo soy feliz haciendo fútbol playa yo disfruto fútbol playa yo entrego toda mi energía por el fútbol playa verdad entonces porque sé que dios aquí me tiene y si no fuera feliz yo ya hubiera dado un paso al costado ahora que no logramos clasificar esta última copa del mundo me dice profe está cansado va a dar un paso no señor le digo yo yo puedo tener 40 50 años ya de mi edad pero tengo muchísima energía tengo muchísima felicidad por seguir en este proyecto y sólo sabe dios hasta dónde va a llegar o sea mi persona dentro de la selección yo primeramente dios me haga a un lado pues al interior de la selección yo voy a seguir con esto de fútbol place de fútbol playa perdón fortaleciendo a los niños masificando toda la zona costera del país porque sé que ahí también están esperando una oportunidad y sé que primeramente dios estamos con grandes proyectos hay proyectos de café rico la empresa privada está el proyecto de la liga de fútbol para la federación salvaje del fútbol y está la selección nacional entonces pero si hay que trabajar en una forma de colectiva profesor qué pasó en este último encuentro en puerto vallarta la selección no extra iba ganando con 34 goles arriba qué pasó quisiera que reflexionamos un poco sobre este encuentro porque sé que nuestros jóvenes dieron lo más lo máximo verdad en ese encuentro que qué elementos predominaron realmente para una para que el salvador haya quedado fuera de esa clasificación mira este a mí me gusta siempre hablar verdad de la parte deportiva porque hay algunos fenómenos extra deportivo que no no soy yo la persona pues que debería de hablar de la situación y no lo voy a tocar en esta oportunidad ni en otra oportunidad verdad pero definitivamente puede ser nosotros teníamos y tenemos una gran capacidad para estar en las copas del mundo pero definitivamente pasó esa situación que está que fuera de control a veces de nosotros pero o sea yo también agarro mi responsabilidad porque ya para terminar faltando un minuto hay una desatención de mi jugador en esa que de banda esa que de banda era un saque de banda a favor de mí del país de la selección de salvador viene el jugador de eeuu agarra la pelota y la saca no espera ninguna indicación del señor árbitro y la saca y él está y el jugador mío se queda esperando que el balón era a nuestro favor entonces la aprovecha y la mete y es gol entonces así se termina en un sueño fue un juego limpio no fue un juego limpio pero al final como le digo sea hay otras situaciones que no las quiero tocar así en cámara y las voy a tocar porque definitivamente son situaciones bien delicadas son situaciones dirigenciales que que no hay al caso pero sí verdaderamente nosotros no sólo nosotros sino que el país méxico la afición mexicana todos los equipos ya daban al salvador en una copa del mundo pues porque el nivel de juego fue muy superior a todas las elecciones nosotros ganamos los cinco juegos restantes con diferencia de cuatro goles fue la selección que anotó 47 goles sacó los jugadores más valiosos la selección más ordenada entonces todo eso le da a uno esa satisfacción de que verdaderamente está en el camino correcto está haciendo el trabajo correcto acá pero que por situaciones x no se puede estar en una copa del mundo pero eso a mí no me pierde energía sino que me motiva más a seguir trabajando dentro de este proyecto y que primeramente dios hay un desquite y que dios lo va a dar a medio o a medida de cerca o medio o a larga distancia pero yo sé que esta selección tiene para hacer y seguir haciendo muchas cosas a nivel internacional cómo afectó al equipo profesor este este prácticamente este robo de la victoria verdad mira sal se sintió una gran una gran que decepción primero decisión de la competencia el tipo de organización luego pues un gran coraje de no hacer de no tener esa fuerza o de no tener alternativas de decir que que pasó acá pues verdad pero que esto puede volver a ocurrir puede volver a ocurrir mira al venir al país este las máximas autoridades que están ahorita se me informa que se recupera el estímulo a la selección de fútbol playa entonces bueno les digo miren dios es maravilloso les dio no nos permitió ir a la copa del mundo pero ya recuperamos esto que es importante para nosotros para seguir en las futuras competencias porque ya viene la competencia de preparación para los juegos olímpicos entonces ya el 25 de este mes hay concentración de la selección entonces este hay una motivación grande para continuar dentro de la selección de parte de los jugadores y bueno el cuerpo técnico de igual manera bueno profesor hay tantas cosas de que hablar de la selección playera nuestros cangrejitos playeros lastimosamente el tiempo se nos ha terminado para este programa pero queremos informarle al televidente que tenemos una segunda parte de la entrevista y que será transmitida en una próxima emisión del programa miradas gracias profesor por habernos acompañado bueno sí gracias a usted licenciada pues un placer siempre compartir cámara con ustedes y bueno hablar de fútbol playa que tanto me gusta como lo dije al inicio de la entrevista verdad siempre estoy a la orden y de antemano muchísimas bendiciones en sus proyectos en su vida personal verdad y a todo el pueblo salvadoreño bueno muchas gracias y miradas continuamos con más gracias a todos gracias a todos